¿Podré dibujar 24 horas seguidas en directo en streaming? Hola, soy Antonio Garce Villarán y este vídeo es muy cortito, simplemente es para contarte que el próximo día 2 de octubre a las 7 y media empieza el Brindafest 24 horas. Y tú me dirás, bueno, y eso de Brindafest 24 horas, ¿eso qué es? Bueno, pues voy a estar 24 horas seguidas dibujando en streaming en mi canal de Twitch. Que a todo esto espero conseguirlo, o sea, yo lo voy a intentar, voy a intentarlo. Y lo voy a hacer como un acto de creatividad, de inspiración. Y ya sabes, si te quieres sumar, no tienes más que ir a mi canal de Twitch. Pero, ¿qué voy a hacer en estas 24 horas? El objetivo es dibujar al menos 31 dibujos. 31 dibujos, 24 horas, pero... Junto a mis seguidoras y seguidores de Twitch, realizamos una lista de 31 palabras. Que la podrás ver aquí abajo, te las voy a dejar todas. Y el reto se trata de hacer al menos, al menos en 24 horas sin dormir ni nada, ¿eh? A ver, voy a hacer las necesidades normales de un ser humano, ¿no? Tendré que comer, tendré que ir al chorrito, a todo. Pero todo esto va a ser en vivo y en directo, ya sabes. El día 2 de octubre, viernes, empezaremos a las 7 y media de la tarde y acabaremos el sábado, día 3, a las 7 y media. Si todo sale bien, si todo sale bien. Hace unos años realicé esta experiencia en vivo y en directo con un grupo de gente, de las cuales empezamos unos 25, 26 y acabamos solo 7 personas. Ahora esto lo quiero expandir al mundo entero. Quiero que participéis conmigo. Quiero ver si eres capaz de hacerlo. Si tienes la fuerza y la voluntad de estar 24 horas dibujando en directo conmigo. Además que en todo este proceso creativo, ¿quién sabe qué va a salir? ¿Qué monstruos pueden salir del papel? ¿Qué dibujos? ¿Qué obras de arte? Te invito a que me acompañes, ya te digo, va a ser este viernes, día 2 de octubre, a partir de las 7 y media hora española. ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? ¿Tendré fuerzas para todo? ¿Lo dejaré a medio camino? No creo. Y, pues, ya está, nada, que te veo el viernes en directo 24 horas en mi canal de Twitch, dibujando estos 31 temas, que digo yo, no sé si haré los 31, si no llegaré o si podré hacer más cosas, no lo sé. Tú tampoco lo sabes, o sea que te tienes que venir a este directo histórico, para verlo. Acompáñame en el BrindaFest y nos vemos, no muy pronto, nos vemos el viernes, este viernes, día 2, 7 y media de la tarde. Adiós.